Camarero, puedes repartirte macarrones Si señor Bueno, bueno amigos suscriptores Y aquí venimos con otro nuevo video Con los muchachos Este, aquí venimos en verdad amigos suscriptores Hola muchachos Que tal pues Ay don Ronald Que tal pues Pero aquí siempre con todos los poderes muchachos Bueno pues y aquí venimos con los muchachos Siempre con todos los poderes Ay fuerte Bueno y que les dije en este día Este hermoso día Ay está haciendo frío Ahorita vamos rumbo A ver que hallamos Que dejó el terremoto por ahí Ay que cayó el terremoto Que pasó un terremoto Son hombres de que a usted le había caído la casa encima Mentira Así me habían contado a mi Bueno pues muchachos Y aquí andamos con los amigos suscriptores Y pues aquí andamos Siempre con todos los poderes Pues sí que lo dicen No no aquí siempre andamos caminando ¿Qué lo dicen? Sí No que vamos a ir a ver que Como yo dije van en su casa Bueno pues sí que los cuentas Tienes chan después aquí en este hermoso día A ver que hayamos de ese terremoto Que quedó Lluvió mucho Yo sí lluvio Lluvió mucho hoy Ah lluvio mucho Sí Y está haciendo un gran frío Y de un Ronald Pensativo aquí No por aquí viendo Por donde Por donde está soplando el viento Para allá está soplando ¿Y usted qué lo dice? Yo también para allá está soplando A ver para donde está soplando Pero aquí andamos siempre va Así pues sí Bueno pues amigos suscriptores Y aquí andamos siempre con todos los poderes Con los muchachos Aquí presentándolos siempre con todos los poderes ¿Verdad? Sí Ahorita andamos viendo Ahorita vamos a ver el paisaje Más para allá Como se está poniendo de verde los árboles Así es pues Y después el terremoto cayó aquí miren Y bueno pues si aquí viene Hay alguna cuava de no sé qué Este ¿Cómo se llama usted? De un chispirito Bueno bueno y los muchachos Han encontrado una cuava de Kuzuquito Dicen Al epicentro de la tierra miren Bueno Pepín Tío Pepo ¿Para dónde lo llevo ahorita pues? Vamos a ver qué hayamos en el camino Ahí Y bueno yo creo que Pare ahí Este yo creo que le ha caído Tierra de verdad Y En los ojos ¿Entendió y le cayó? Ah Se chingliteó todo de lado Bueno aquí los muchachos Divirtiéndose siempre Con todos los poderes Amigos suscriptores Esperemos que le den like A los videos Que se suscriban Que compartan los videos Siempre Bueno pues si sigamos todavía Pues muchachos Sigamos Cagaste una ave Ya la vi de Arriba del árbol Del árbol Del palo Y viene otra gran tormenta Miren como está Eh si hombre Viene una tormenta Miren Desde hace tres días No ha salido el sol Miren Ah si es cierto No ha salido el sol No ha salido Siempre divirtiéndose Siempre divirtiéndose Muchachos Siempre divirtiéndolos Y viendo la naturaleza Cabal Si pues si Pues si Bueno pues aquí los muchachos Divirtiéndose siempre Amigos suscriptores Aquí hay charco Hay de todo aquí Hay de un todo un poco Hay de todo Un poco Si de todo un poco Hay que estará llena Ay que rico Eh De charla Y se saltamos Ay miren esta piedra Bueno bueno pues amigos suscriptores Aquí los muchachos Diverteándose siempre Con todos los poderes Un grito muchachos Un grito Otro grito Otro grito Más duro Los quiero oír Uno Dos Tres Ya Otro grito Aquí están los coyotes Abullando No me mentiras Mis suscriptores Miren este es un meteorito Miren Aquí están los muchachos Ya te voy a explotar Una mano Cabal Bueno pues es que los muchachos Siguen Y pues si Que decían No que un meteorito Era pero Como aquí tenemos Al científico Dice que Él sabe todo No mentira Este si Este De un meteorito Bromeando Estábamos Sí Bromeando Pero este pueblo De un meteorito Que hace De arrancó Una etapa Caminemos Hasta yo pues Caminemos muchachos Vamos a ir a ver El río del rosario Como se ha puesto Como se ha puesto De hermoso De chulo De bonito A ver que está pasando En el río del rosario Y bueno pues Y aquí presentamos A un nuevo Integrante del canal Que se llama La negrita 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 Vamos a traer Una negrita Muchachos Negrita Aquí está la negrita Negrita Aquí está la chuchita ¿Ves? Aquí tenemos El veterinario Aquí tenemos Ay se los corre La chuchita Muchachos ¿Qué pasa? Que se los corre Miedo los tiene Quizás vio A un cuzuquito Por allá No pues sí No Aquí vio A un chispirito Y a un tío Pepe Y a un chander Y pues Y aquí andamos ¿Verdad muchachos? Sigamos Para el río rosario Porque la negrita Ne lo jugué Bueno pues muchachos Sigamos Y caminen adelante Ustedes ¿Verdad? Vamos a ir a ver Que hallamos En el En el río del rosario A ver Si ha crecido El río O ha pasado Una tremenda Una tremenda Creciente O se ha llevado Los árboles Un desastre Inundación Mire Ajá Bueno pues Aquí los muchachos Divertiéndose Amigos Suscriptores Vamos Aquí vamos A ver la cruga A firmar Dije que vale Cabal Como ya lo andan pasando Muchachos Siempre activos Siempre activos Así es Bueno y don Ronald Que haciendo ejercicio Con una piedra Ajá Andamos con todos los kilos Puesta Y haciendo ejercicio Por aquí muchachos Aquí haciendo ejercicio Esta es una cámara Una cámara Estamos aquí que andamos Que andamos viendo Este es un canal Canal 4 Anda aquí Bueno aquí en el canal 4 ¿Verdad? Aquí supervisando ¿Cómo está el agua? Espere Julio Guevara Téngame la cámara A través del 12 No usted va a ser El que va a ser La La imprevista Salvedero Muñez Y aquí está el mago Presentándose Aquí está el mago Viendo si hace ejercicio Hoy mago ¿Qué tal mago? Bien ¿Está bueno mago? Haciendo ejercicio Espere Ahorita lo estamos preparando Ajá Sí señor ¿Qué dice usted ahora? Ahorita el micrófono Sí ¿Qué dice ahora? Ajá ¿Qué dice? Bueno aquí Como siempre Buenas tardes Amigos suscriptores Ahí a nivel internacional Diciéndoles que Estamos pasando En un momento de crisis Aquí en El Salvador Hay inociones Muchas alertas De tsunami Sigan muchachos Sigan Sigan Y para la costa Por ejemplo Ayer Ya sucedió Un temblor De 1.6 No huele madrugado Que ayer en la noche En la madrugada Oye en la madrugada Pues sí Sucedió Un temblor De 6.6 Ahí con mis amigos Científicos Ahí investigamos Todo eso Aquí está un chifirito Aquí está verdad Así es Lo estamos diciendo Aquí a nivel internacional Y sigamos adelante A ver Para que vean Aquí está el noticiero Hecho Aquí entrevistando Al señor capitán Entrevíselo Entrevíselo Todavía sigan Bueno Bueno pues díganos Aquí a la cámara Ahí está la cámara Miren Ahorita la cerramos Así es Vamos a la mano Mira Ahí está un río Hago una entrevista Ahí en el río Esta es una cámara Pero no Como la mía Cabal y que dicen Más pues muchachos Esto es un temporal De alerta También Entrevíselo Entrevíselo Son dos alertas Que hay Es El tsunami Y es un temporal Y es Entrevíselo Muchachos Ya Aquí en Entrevíselo Hay dejado Muchas Pérdidas De materiales Por ejemplo Las casas de vara Las ha Las ha botado Un poquito El temblor Entrevíselo Tío Pepo Dele Dele Háganle preguntas Háganle preguntas Tío Pepo ¿Qué preguntas? Esto no sirve Háganle preguntas Muchachos Bueno pues Y todos Que con este video Nos vamos a ir despidiendo Aquí con los muchachos Bueno bueno Pues bendiciones Para todos Que Dios los bendiga Nosotras aquí Siempre divirtiéndolos Así pues sí Divirtiéndolos Muchachos Siempre que todos los poderes Amigos y suscriptores Esperamos que se suscriben Que compartan los videos Y estamos siempre Saludos Para la niña hindi Para la milton Para jenri Y